Vale. Admitimos no haber sido muy originales en la primera elección. La relación de Chenoa con David Bisbal fue, posiblemente, su romance más mediático. Los dos acababan de salir de la Academia de Operación Triunfo y estaban comenzando sus carreras en el mundo de la música. Estuvieron juntos entre 2001 y 2004 y la escenificación de su ruptura pasó a la historia por las explicaciones que Chenoa dio en Chandal. Chenoa todavía estaba muy afectada tras el fin de su relación con el cantante almeriense cuando reencontró el amor con el actor Alex González. Por aquel entonces, el intérprete no era tan conocido como ahora y, precisamente, ese fue uno de los motivos del final del noviazgo, pues no estaba muy acostumbrado a la presión del espectro mediático español. El siguiente en la lista fue David de María. Con su que yo no quiero problemas se demostró la existencia de una sintonía que iba más allá de una simple amistad. De hecho, al final de su actuación los dos confirmaron que iban en serio con un beso que pasó al imaginario colectivo de los españoles. Tras la ruptura anterior, Chenoa conoció al empresario de teatro Alain Cornejo, con quien mantuvo una relación sentimental de un año. A lo mejor sola se está bien. No estoy triste. Llegó a expresar cuando se conoció la separación. La soledad sentimental de Chenoa apenas duró poco más de un año hasta que volvió a empezar un nuevo noviazgo con Curi Gallardo. Y, por mucho que los dos se empeñaron en resaltar públicamente que su alejamiento se debía a cuestiones laborales de Laura, finalmente no triunfó el amor. La relación más extensa de las últimas que ha protagonizado Chenoa, junto al matrimonio recientemente terminado con Miguel Sánchez Encimas, fue la que le unió con Javier Arpa. Se conocieron en una gira, pues Arpa fue guitarrista en el equipo musical de Chenoa e, incluso, llegaron a darse una segunda oportunidad después de una primera ruptura. Nunca quedó claro si entre los dos hubo más que una amistad tras el paso del cómico por tu cara me suena, aunque lo cierto es que varios medios de comunicación especularon con la posibilidad de que fueran novios. Sin embargo, ellos mismos aclararon que tan sólo eran buenos amigos. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.